Hola Blockers, esta vez en la sección de Customs, Juggernaut. Para todos, fue fantástico ver los prototipos de Megablocks, y uno de los que más llamó la atención fue Juggernaut. Como todos sabemos, la línea se canceló y jamás vio la luz. Solo se veían Customs o adaptaciones de otras líneas, pero nada se acercaba al prototipo. Sin embargo, los Customs también evolucionan, y este es el resultado. Un Juggernaut impreso en 3D con la escala DEN original. Aunque las impresoras 3D tardarán mucho en realizar un trabajo perfecto, el resultado es impresionante. El excelente diseño 3D acompañado de un buen trabajo de acabados y pintura, dan como resultado este fabuloso Custom. Agregue un tono extra a la figura, pues casi todas las figuras presentadas en esa ocasión cambiaron de color o forma. Esta vez, usé Primer Comex en aerosol, pintura Stamilla y Model Master para darle color, pues en ocasiones me preguntan por las pinturas que utilizo. Aunque dentro de la customización no hay reglas, y utilizo distintas pinturas o materiales según la ocasión. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. No olvides pasar por la página de Facebook. ¡Bloggers, cambio y fuera!